Bien, entonces, vamos con... Iba a decir este temita, no es un temita. Es un temón. Es un temón, este... De las elecciones generales del Perú, del domingo 11 de abril, hace, vamos, dos días. Creo que la misma noche, yo trabajo por la tarde, ¿ok? Salgo a las 12 de la noche, cinco días a la semana. Domingo por la noche, yo me entero que se había metido este señor Castillo. No tenía idea de quién era. Menor idea de quién era. Lo había visto que usaba un sombrerito de paja. Es todo lo que sabía de él. Pero no había una... Todavía un segundo candidato que se metiera, ¿ok? El día de ayer, yo me enteré que se había metido, o se estaba metiendo Keiko Fujimori, que ya todos la conocemos, ¿ok? O por lo menos conocemos al padre. Ahora bien, antes de ser una persona de ventas, yo soy psicólogo. En la psicología siempre, este... Siempre estamos estudiando el escenario de la sumisión. Cómo un sujeto llega a someterse a una tercera persona, y no sólo encontrar un derrotero de vida, un estilo de vida, una capacidad de supervivencia, sino cómo llega a entregarle a una tercera persona la disponibilidad de que esta tercera persona tome decisiones por ti. Y es lo que el Perú está haciendo con estos dos sujetos. Vamos a comenzar por el primero, que es el que yo, en realidad, desconozco. Lo acabo de conocer en una entrevista con el señor Darío, Darío Acuña, Diego Acuña. Darío, corríjame si estoy equivocado. Un muchacho bastante bien instruido, me pareció este... Muy articulado, muy adusto, ¿ok? Sus preguntas bastante bien mesuradas, y venían acompañadas de mucha compasión por este señor, ¿ok? Ahora bien, ¿Quién es este señor Pedro Castillo? Pedro Castillo, ¿quién es este señor? Este señor no es lo que ustedes piensan, ¿ok? Lo primero que se te viene a la cabeza, y te estoy hablando a ti, es que... es que está totalmente equivocado, es que... no tiene idea de lo que está haciendo, es que no sabe absolutamente nada de nada, que no tiene ningún tipo de conocimiento de lo que son las relaciones internacionales, las ciencias políticas, en la subsistencia de un país, en el escenario global, o cosas por el estilo, que no tiene idea de la historia republicana del Perú, que no tiene idea de economía, o de cuáles son los recursos del Perú, o este... menos aún una visión, no hablemos de visión, porque eso sería demasiado pedirle a este señor, ¿ok? Pero el error que está cometiendo mucha gente, y veo que ya se empiezan a pronunciar, es pensar que este señor está equivocado. Ok, comencemos por ahí. Este señor tiene una educación bastante restringida, ¿ok? Al tener una educación restringida, y una formación también restringida a su localidad, observa el mundo desde su punto de vista, ¿ok? Una persona con una educación contemporánea, no lo puede analizar de una manera ni vertical ni horizontalmente, ¿ok? Este señor no es ningún imbécil, comenzando por ahí. Este señor puede dar cuenta de un estúpido universal, pero no lo es, no lo es. Este tipo de gente sabe perfectamente lo que busca dentro de sus limitaciones. Esas limitaciones hacen que esta persona se constituya como persona, ¿ok? Sus limitaciones lo constituyen como persona. Entonces, ciertos conceptos de vida que para él son completamente indispensables, como el poder, la seguridad, su familia, su comunidad, sus ganados, ¿ok? Sus correligionarios, más que amistades, esta gente tiene correligionarios, ¿ok? Generalmente tienen sus iglesias, generalmente son evangélicas, ¿ok? Generalmente. Es de esa forma como estas personas ven la vida. Tienen un entendimiento casi epistemológico de la vida, ¿ok? Llegan a una conclusión. Sus hipótesis de vida, ¿ok? Trasuntan su estilo de vida. Un estilo de vida que tú no tienes y que nunca vas a tener. Entonces, cuando llegan a una conclusión, están llegando a una conclusión a partir de sus experiencias. Cuando este señor habla, escúcheme lo que voy a decir, de una guerra entre los ricos y los pobres, entre los pobres y los ricos. Cuando este señor habla de destituir el Congreso, cuando este señor habla de destituir el Poder Judicial, está hablando desde sus propias hipótesis, desde sus propias teorías. Sus teorías tienen que ver con él y no tienen que ver contigo. No por eso tú puedes llegar a decir que es un imbécil. Es un imbécil desde tu planteamiento de vida, desde mi planteamiento de vida. Es un animal este tipo. Para mí es una suerte de netherthal. Ok, este tipo es prehistórico. Para mí, pero no para él. La forma en que él ve el mundo es completamente distinta a la forma en que tú ves el mundo. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Este señor tiene un entendimiento que tiene que ver con su estructura de vida. con cómo se relaciona con su mujer, con sus hijos, con sus alumnos que creo que son de primaria. Nada tiene que ver con las expectativas que tú tienes. Se los digo yo porque en algún momento he visitado asentamientos humanos porque yo conozco la palabra. Y entonces he tenido que ir a predicar. Yo entiendo estas cosas y las he visitado. Y es duro, no es fácil, porque saben que tú no vienes, que tú vienes de otro mundo. Yo lo entiendo, no es fácil. Les muestro algo. Esta es mi vida. Yo estoy leyendo esto en este momento. Judith Butler. Frames of War. When Life is Grievable. Enorme autora. The Monarchy of Fear. The Myrtle Nusserbund. Este es un mundo absolutamente distinto. Este señor no le importan estas cosas. ¡Qué mierda! Dice Miguel, te lo metes al culo. Te lo metes al culo. ¿Qué mierda me importan a mí esas estupideces que estás leyendo? Porque su mundo es diferente. Y ahora tú lo estás analizando y estás diciendo, sí, se nos viene un Maduro, se nos viene una Cuba, se nos viene una Mindana del Norte, se nos viene una Corea del Norte, se nos viene una ex... Europas Orientales, como Rumanía, como Albania, hace 30 años, como la misma ex Unión Soviética, se nos viene toda esa mierda. En la estructura de pensamiento de este señor, eso es lo mejor que le puede suceder al país. Y no es que sea un idiota, no es que sea un imbécil, no es que sea un animal. Esa es su forma de entender el mundo. Esa es su forma de entender el mundo. Cada uno tiene una forma diferente de comer. Yo como con cuchara, por ejemplo, pero como con cuchara porque me nace comer con cuchara. La mayoría de gente come con tenedor. Si te vas a África, la mayoría de la gente come con la mano. Y en países árabes también comen con la mano. Y es su forma de entender el mundo. Este señor tiene una forma de entender el mundo. El mundo que le propone al Perú, lo va a terminar destrozando. Es por eso que a este señor se le tiene que detener. Se le tiene que detener ahora, ni hablar que viene premunido de un agente raíz. Y ahí hay un tal Carrió, Carrión, que está vinculado al Movadef, que es parte del ala terrorista, del sendero, cosas por ejemplo. Yo no sé mucho del tema. Pero ya son barbaridades. Esas son barbaridades, ojo, eh. Esas son barbaridades, barbaridades, barbaridades. Ninguno de los candidatos, no escuché nada. Pero me acabo de enterar, ninguno habló de defensa nacional. Qué cosa loca. ¿Qué hablará este señor? ¿Este señor va a querer negociar con las Fuerzas Armadas? ¿Qué va a negociar? ¿Qué va a negociar? Y entonces, ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuidado de empezar a observar a este señor desde tu perspectiva. Acá te tienes que ir a la vereda de enfrente y desde la vereda de enfrente lo tienes que observar. Porque es un sujeto que se empieza a convertir en tu enemigo puede destruir el país. En mi caso es diferente. Vivo en Estados Unidos. Tengo todos los privilegios habidos y por haber de esta gran nación llamada América. Pero ustedes viven en el Perú. El país puede ser destruido por este señor en un diseño, en diez años. El país es destruido, pero completamente destruido. Quiere nacionalizar esto, nacionalizar lo otro. Yo soy una persona de ventas, entiendo que el mundo es un mundo de competencia. Desde que me levanto, me levanto a sobrevivir. Y esa tiene que ser la vida de todos, independientemente de cuáles sean tus recursos. La vida es así, loco. Hemos nacido para sobrevivir. Tiene que haber cierta regulación del Estado, por supuesto, claro que sí. Hay empresas que tienen que ser, tienen que tener esta intervención del Estado. Por supuesto que sí. Siempre tiene que haber regulación. La misma polis griega estaba a regular. Pero este señor, en ese aspecto es peligroso, pero por favor, no digas que es peligroso si no entiendes quién mierda es. Es una persona que está totalmente, totalmente en su sano juicio. Sabe perfectamente lo que está haciendo. Maduro en Venezuela puede ser un animal para ti y para mí, diez veces para mí, es un animal completo. Pero es un capo resolviendo su cochinada. Cuando Maduro se arroja a una pileta llena de mierda, de caca, de heces, él sabe cómo manejarse en esa pileta de heces. ¿Ok? Tú no. Yo tampoco. ¿Ok? Es un recurso que esta gente tiene. Lo mismo puede pasar con este castillo. Él se va a tirar a una pileta de mierda que va a ser el Perú y él va a saber navegarla. Por eso este tipo hay que ponerle ya, 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 ya. Pero tiene que ser ya el freno, loco. Se le tiene que poner ya mismo el freno. Ahora bien, pasemos a la siguiente opción. La siguiente opción es esta chinita, loco. ¡Uf! Ni les digo. Ni les digo. Ese es un ADN. Ese es un ADN. Pero no es la chinita, loco. Si fuera la chinita... En fin, la chinita ha sido formada acá en América. Está todo bien. Es la gente que la acompaña. La gente que está podrida. Esa gente que la acompaña está completamente podrida. Esta chinita viene prepunida de mucho poder. Es más, ha sido... En algún momento ha fungido. Me parece una barbaridad, por supuesto, ¿no? Pero ha fungido de primera dama. Corríjame si estoy equivocado. Tiene 15, 20 años persiguiendo el poder. Me parece que eventualmente saldría elegida en esta oportunidad. Pero es otro desastre. Menos desastre que el otro, por supuesto, ¿no? Menos desastre. Menos desastre. ¿En qué momento se jodió el Perú, loco? ¿En qué momento se jodió el Perú? Bueno, recién conocí el discurso de López Aliaga. Por primera vez en mi vida lo escuché ayer. Después de conocer a Castillo, conocí a López Aliaga. No sabía ni quién era, loco. Pero el gordito, peladito, la tiene clara. Diferente visión a la mía, por supuesto. En ningún momento mencionó Defensa Nacional. Pero bastante bien. Muy bien, muy bien enlucubrado. Muy bien articulado. Mire, coincidimos en el tema de turismo, muy importante. Habilidoso, exitoso. Y quiere mucho al país. Lo cual es muy importante. Y una cosa interesante que me pareció singular es que siente un llamado. Es algo que yo le vengo diciendo. Perseguir la Casa de Pizarro es un llamado. No puede ser producto de una ambición. ¿Qué es lo que pasó con este muchachito Forsyth? Es solamente producto de una ambición. No está pensando en el país. Es una ambición personal. Nada tiene que ver con el país. La política se tiene que buscar proponiendo el bien común. Uno tiene que buscar el bien común. De lo contrario, ¿para qué hacer política, loco? ¿Para beneficiarte tú mismo? Eso no tiene sentido. Es una estupidez. Es una estupidez. Este señor es muy peligroso, ojo. Se los voy anunciando. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Es lo peor que ustedes se puedan imaginar. Pero es una pesadilla, loco. Algo impensable. 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 Yo pensé que con Venezuela, Cuba y algunos remilgos de la Argentina y Bolivia se cerraba el lote. Pero miren, parece que eventualmente ingresaría un nuevo vecinito. Un nuevo vecinito, loco. Destrozar todo un país. Todo el logro del Perú en los últimos 25, 30 años. Con este señor. Ahí lamentablemente, mejor no hablar de ciertas cosas, pero... ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Lamentablemente. Lamentablemente. Hay que respetar la democracia, obviamente, ¿no? Pero... Pero... Pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Hay que respetar la democracia. Pero siempre hay un pero. Yo sé por qué se los digo. Y ahí en el norte se cagan de la risa. Y en el sur, peruanitos. Miren lo que eligen. Este señor no está equivocado. Quítense ustedes esa estupidez de la cabeza. Este señor no está equivocado. Este señor la tiene muy clara. Muy clara. Cuando habla barbaridades, de suyo habla. Todo lo que él dice nace de sus vísceras, de su páncreas, de sus riñones, de su esófago, de su estómago. ¿Ok? Él sabe perfectamente lo que está diciendo. Lo tiene bastante bien armonizado, sincronizado. Todo lo que está diciendo. Es solamente la puntita del iceberg de lo que realmente él quiere hacer. Este es un sujeto que ha buscado el poder desde hace muchos años. Este no es una persona que de repente ha aparecido y está buscando poder. Lo que pasa que, claro, tiene ciertas restricciones de acuerdo a la formación. Académica que tiene y a la región donde ha crecido. Pero no es ningún idiota. No es ningún idiota. Yo soy una persona de ventas. Para llegar a donde ha llegado este sujeto, hay que tener con qué. Y ha llegado producto de haber entusiasmado a su gente. No es fácil entusiasmar, en mi caso personal, a un grupo de consumidores. No es fácil. No es fácil decirle a un sujeto, loco, cómprame, porque yo te ofrezco el mejor producto. Sí, pero me lo ofrece fulano, mengano y sutano. ¿Y dónde quedas tú, Miguel? Este señor ha tenido esa habilidad. Y no es el burro que ustedes piensan. Sí, es un animal. Sí, está bien, convengamos. Es un animal. Sí, pero no para él. Él la tiene clara. Él la tiene muy, muy clara. Muy, muy clara. En su universo, él piensa que no va a destruir el Perú. En su universo, él no va a destruir el Perú. Él busca lo mejor para el Perú. Pero todos sabemos lo que va a pasar. Porque conocemos la comunidad internacional. Conocemos de finanzas. Sabemos que cuando tomas ese tipo de decisiones, finalmente lo pierdes todo. Pero... Lo único que faltaba. Lo único que faltaba. Lo único que faltaba. Lo he observado psicológicamente. Para hacerle un análisis rápido. De su perfil psicológico. Está bastante bien integrado. No le veo ningún desnivel. No veo ninguna grieta en su pensamiento. Que daría cuenta de una persona que estaría medianamente desequilibrada. ¿Ok? Sus ideas, que se transforman en pensamientos y a su vez en hipótesis, no están bien articuladas. Sin embargo, el desenlace de sus hipótesis, generalmente llevan a una propuesta, una estupidez, ciertamente. Pero que para él no es una estupidez. ¿Ok? Yo no encuentro ningún trastorno. Por lo menos ningún trastorno psicótico. Para nada. ¿Ok? Está bastante bien este señor. Tampoco observo ningún trastorno neurótico. Bueno, no lo conozco en su círculo íntimo, pero no lo veo por ahí. Creo que seguramente es un sujeto de mano dura. Pero me parece que está bastante bien aplomado. ¿Ok? No tiene problemas psicológicos. Se los digo yo como psicólogo. Yo tengo la autoridad para hacer ese tipo de evaluación. ¿Ok? Es un peligro. Es un peligro. Va a destruir un país. Lo destruiría en 10 años, más o menos. En 5 ya se tira todo abajo. En 10 lo destruye completamente. Habrá que ver si los líderes políticos, el empresariado, las fuerzas armadas, no presentan una faceta pusilánime. Porque si no, este señor se come el país. Y del otro lado está un ADN que ya todos conocemos. Y lo peor de todo es la gente que acompaña a esta chinita, a Keiko Fujimori. ¿Ok? Que es el verdadero problema. No es Keiko el problema. Es la gente que la acompaña. Ese es el problema. La gente que acompaña a Keiko. Estoy resolviendo el problema con American Airlines. Este... En un momento me estaban devolviendo el dinero. Me lo devolvieron por un tiempito. Después me lo quitaron otra vez. Este... Habrá hecho un reclamo para que me devuelvan la plata. No sé. Este... Cualquier cosa me compro otro ticket y se acabó. Pero quiero recuperar mi plata. Este... Y que me den un crédito y comprarme el ticket. Ya tengo la vacuna. Me la... Me la clavaron el... El viernes pasado. La Johnson & Johnson. Que ahora tiene problemas en Estados Unidos. Yo pasé toda la noche con fiebre. Una cosa loca. Loca. Toda la noche con fiebre. Toda la noche... La madrugada del sábado con fiebre. Loco. Pero ya me pasó. Ya... Ya estoy bien. Este... Para regresar y ver a ver cómo ya de una vez ir formando todo esto y... Y hacer pelea. Hacer pelea a esta gente que ya está ahí encumbrada. Ahí en la punta. Este... Van a disputar... La presidencia del Perú, ¿no? En un segundo balotaje. Este señor no está equivocado. Tenga mucho cuidado. Ni se les ocurra pensar de que este señor está equivocado. Este señor no está equivocado. La tiene muy clara. En su brutalidad. Primate. La tiene muy clara. La tiene muy clara. Muy clara. La tiene muy clara. Y ese es el problema. Que la tenga demasiado clara. Ese es un problema muy serio. Yo soy Miguel. Desde South Beach, Florida. Te regreso con otro video. Adiós. Chau, chau.